¡Bájate cuando me llame! ¡No! ¡No quiero! Tercer lugar, General, señor Roberto Monterrey, Presidente de la Asociación Panamericana de Asociación. Tercer lugar, Genshua Ovel Morales Pacheco, Puerto Rico. Tercer lugar, Ayad Andrés Jiménez Franco, Ecuador. Segundo lugar, José Cristo Quintero Alonso, de México. ¡Bravo! Y primer lugar, campeón de la categoría de 41 kilogramos, V115, Kenna Jackson Benzer, USA. José. ¡Eh, Keegan!